¡Suscríbete! Chanti, literalmente, huevón, yo creo que sorprendidos todos, este huevón está muy juicioso, yo creo que, pero yo siento que donde vos, con lo juicioso que estás, llegues a perder, o sea, yo creo que lo perdemos como amigo No, yo no voy a perder, bro, yo estoy muy enfocado, yo confío 100% en mí ¿Es la primera en tu vida que estás así, sí o qué? La primera en tu vida que tienes una responsabilidad así, bueno, eso va a ser una locura, huevón, la pelea de Chanti es una de las peleas que es como la de Pelicanger y Brunanger, que no se está hablando mucho, pero hay mucho en el fondo de esa pelea, ¿me entiendes? Hay mucho en juego Hay mucho, mucho en juego, huevón, y me parece muy hijueputa, perro, porque no solo eso, Chanti está con Leandro, ¿me entiendes? Sí, es como una, es como más motivación, porque yo le veo el cuerpo y digo, no, yo quiero ser como ese hijueputa, yo creo que le están andando duro, yo también digo, es menduro a mí O sea, yo me puse los pasos, me dice que le pasen y me puse el carro por encima, yo también digo que igual María, ¿sabes qué? Pero yo creo que te doblaron el tabique, bro Sí, el tabique lo tengo maluco Sí, ¿o qué? Pues no mucho, vamos a ver Papi, mira de frente O sea, en el lado de acá, ¿no? Sí, lo tenés doblado, huevón Es que yo me pido la pelea, es que por eso, huevón, yo antes entrenaba sin casco, yo creo que ahí, huevón, donde me dieron duro Pero no, no, ya lo compramos, ya, pero bueno Usted, ¿a quién le dan en la pelea de Yankee contra Chanti? Pues mira, así Chanti no me apoya, yo lo voy a apoyar, porque le he visto que ha estado juicioso Porque es de Cali, es del Bali, quiero que gane, Chanti subecero Este maluco siempre me ha dicho lo mismo, bro, desde que yo, bueno, porque yo hice un clip donde salió este maluco, que yo estaba mirando a Darren, ¿no? Sí Este maluco me decía, no, vos sos un roto, ¿cómo vas a dar Cali? Claro, o sea... No, es que la real, pues obviamente yo sé que, Marica, es mi ciudad, Trin, toda la vuelta Yo obviamente mi ciudad la amo, y huevón, porque pues bueno, sabes que no es de allá, ¿no? Es que este maluco es mi amigo, huevón Es como yo que, como yo decir, no, Marica, tira de la mala, huevón Pero una cosa es apoyar y otra cosa es decir quién gana Por eso, Marica Porque yo, por ejemplo, apoyo más a Darren No, yo la verdad voy a 100, voy a 100 O sea, yo, yo, a mí me dicen que gane entre Velos y Darren, yo voy a querer que gane Darren, y voy a apoyar a Darren Pero si tuvieras que apostar, yo creo que yo le aposto al B No, yo, 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 yo siempre me arreglo, y huevón Porque está con la mierda en esto, ya, huevón Aposta, que te quiero ver por el plaga Y no apuesto porque siento que es tan reñida, que no apostaría Pero obligado, ya obligado, apostaría Por eso es que yo no apuesto Chatti, ¿qué peso vas a pelear? Yo peleo en 61, 62 Bueno, Chatti, posiblemente es la primera pelea ¿Qué opinas de ser la primera pelea? Posiblemente Posiblemente, no hay confirmado nada No, papi, no vale si me ponen de primero o de segundo, yo me creo que voy a ganar, bro Eso lo tengo así Lo bueno que tiene Chatti ahí es que tiene a Leandro Y le está poniendo todos los pasos ahí Le está explicando el camino Entonces así es más, uno lo lleva así, más fácil O sea, para que vaya aprendiendo los tips, toda la vaina ¿Qué pasaría? ¿Ya he hecho sparring con Leandro? Sí, yo he hecho sparring ¿Y cómo ves a Leandro? Se me acata pone a Arturo, bro Que cuadro queriendo Tobías Sí, sí Ese maripo papi, bof Ese maripo le sentió los traques Ese maripo una vez como me sentó de un puño Porque ese abono ha pesado un 70 kilos Y maripo tiene una técnica muy brava Es que ese maripo es chimo Porque él obviamente ha llevado un proceso Con la pelea antigua Maripo y ahí está Ya el hueón va más o menos, digamos Con su visión y con su vida Ya saben cómo pelea Tú también estuviste en el ring el año pasado Sí, pero estaba cuando era un trapeador Pero bueno Muy buen día Pero eso es una evolución La verdad, Chanti ha tenido un proceso Que pasó de trapear a Street Fighter A pelear en Street Fighter Claro Yo quería, no sé Y Chanti ha tenido Para mí Tampoco he visto a Darren Sin Camiseta Pero ha tenido el mayor cambio físico De todos En el evento Chanti Yo no he visto a Chanti Sí, sí Pero el cambio físico Se ve en el Caracar un día antes, ¿no? Sí Pero él ahora que ha estado en streaming Y tal Y ha mostrado y tal Papi la otra vez Nosé los abdominales de una rusa Wow Esa embrazada que venía Sí, sí, sí Y me miró Maripo y me decía Wow Qué cuerpo tan hermoso No, claro El cuerpo dice mucho Te lo digo yo Porque cuando ven mi cuerpo Se vomitan Pero no Pero yo me voy a poner lindo también La gente no confía en mí Pero yo me voy a poner lindo Espera y verá Perro, pues Yankee ¿Yankee no es saci o qué? Pero no, no Mira, ya tengo su Discord Ahí está Para que lo agregues Porque lo loco aquí es que Ninguno Hemos visto a Yankee O sea, yo soy el único Que lo he visto en persona Con Carlos Sí Que lo hemos visto en persona ¿Vos lo viste en persona? No, es cierto Y es una con un chiquito Pero se ve que Macizo Sí, se ve que el hijo de puta fuerte Es más, yo voy a ser sincero Y debe estar entrenando Han hecho cosas juntos Con Brunanger Cuando yo vi a primera vez A ese maripo Yo dije A matar a Chancy La primera vez que yo vi a ese man A pie de ese maripo Ustedes han llegado a ver La película de esta Satura Que es como Jumanji Pero la en el espacio Que los robots Son todos chiquiticos Así Así es ese man Es como un robot de Satura Siempre llevamos Siempre mando en 58 60 kilos Yo nunca paso 60 kilos Papi, yo Ahora Los de ayuno mío Son 6 huevos revueltos Huevón Papi, que yo digo Yo que Yo padezco Pero ya por lo menos ¿Listo? ¿Listo? No, no sé Pues yo obviamente Me coloco la camisa Que me di la gana Pero marido Que ella le dice Que con una talla S Puesta Pero es que obviamente Pues son camisitas Van a estar parchadas En el Chanty Yo he sido blaco Yo toda la vida He sido blaco Desde los 12 años No se puede Por acá Listo Llamo a Yankee Sí, si ya te aceptó Y todo eso Ok, que sí, sí Me aceptó Me aceptó ¿Por dónde lo vamos a escuchar? Por altavoz, creo Vamos a ver si contesta Ya les muestro la cámara, muchacho Ahí debería ya contestar O sea, ya lo estoy llamando Nadie puede tomar trago No hay que ofrezcan cerveza No, pues yo creo que Si pueden tomar Hoy no van a tomar ustedes ¿Sabe cuándo yo sin tomar? ¿Sabe cuándo yo sin tomar? ¿Sabe cuándo yo sin tomar? Desde la última vez Que tomamos mi chelada Nosotros Acuérdese de eso O sea, no está saliendo Ni de fiesta Nada, bro Yo me andengo en mi rancho Estoy viendo a mano limpia Para estar más ¿Cómo es la vuelta de la paja? O sea, uno puede tirar paja Sí, marido La va a poner cada que cuatro Cada seis días Pero no se supone Que eso afecta Es que obviamente, papi El cuerpo suyo es una industria Pero si no lo manipula Ese marido va a sentir mal Oye, marido Esa es la afecta Si usted está dando candela durísima Exacto Si usted está haciendo Una candela enorme Pero Bueno, se supone Días antes Digamos un día antes de la pelea Un día antes Uno como podría la asegura O no No le hace Pero en la semana O algo así O sea, usted se cansa Si usted está dando candela Haciendo una película Si está haciendo película Ahí sí ya, papi Las piernas Para el día siguiente Hasta allá Pero si no Usted está tranquilo Voy a dejarle Yo dije, marido Que faltando quinceas A la pelea No me tiro la paja Ya No aguanto Ahí dicen a las weas Algunos weas Eso parece que se mento ¿Sí? ¿Qué dicen? La realidad del goón Yo las debo ahí quietas Acumulando testosterona Sí, marido Luego Chanti sale Con por diez de testosterona Bueno Por ejemplo Yo no entendí muy bien Lo que pasó con virus O sea ¿Qué es lo que La ventaja que tenía él? Pues es que Si una persona Está obviamente Bajo Un ciclo Con química Con testosterona Con otros suplementos Va a tener Una mejor recuperación Va a tener más fuerza Un ciclo de poderes Habló alguien que sabe Me dicen que Ya no estoy llamando No estoy llamando Que está llamando a otro No, no, no Que es el tema Pero entonces Ahí yo creo que Al man lo jodieron feo Ah, lo quemaste Ey, no vayan a agregar a Yankee No me hiciste quemar Lo quemó Lo quemó al socio Como va a quemar al socio De esa manera No fue ni la filtra de Discord Ayer no lo banquearon Ahorita Ahorita le van a llegar Vas a perder Patico Vamos a ver si contesta Ayer por Carla En la grana Y me p*** Se empezó a dar p*** A los veladitos Se lo hackearon Y eso Lo van a mandar a un c*** Oye, brujo Oye, brujo ¿Escuchas? Ah, espérate que yo no lo escucho a él Demen un momentico Da un momentico Pero ya Si, si te escucho Pero tengo que cambiar Yo los audífonos A altavoz Dame un segundito Ahora sí, brujo Listo, lindo, lindo ¿Qué más, qué más? ¿Todo bien, muchachos? ¿Cómo vamos, brujo? Bien Todo bien, todo bien Brother, aquí estamos con tu contrincante Se acerca la fecha, weón Loco Nunca se han visto en persona Con horror Chanti ahorita acaba de decir Que te va a partir la cabeza tan fácil Que ni te lo vas a superar Está bien Que lo intentes Que lo intentes Brother, nunca No hemos visto para nada Para nada, para nada Tu proceso, weón Lo que hemos visto es que Marica, estás re flaco, weón Sí, estás gastando bastante Mira, bueno Yo me propuse A bajar cuatro kilos Para la pelea Lo que pasa es que yo El año pasado Bajé casi 20 kilos, loco Y bajar el peso ahorita Me cuesta mucho, ¿sabes? Eso es excusa, papi Eso es excusa, mi droga La real Lo más difícil No, no, no Mira, mira Engordar es más fácil, loco Y no puedes subir cuatro kilos No, no, no Chuma las bolas Chuma las bolas Jamás, weón Bajar es mil veces más fácil Ojalá Ojalá Vos solamente tenés que Harte de comerse a chipapa Y al huebonar, weón Sí, qué puto Yo pongo más de que papi Coman A mí sí me está costando subir Y se ha visto Porque es que me toca entrenar Y me toca comer el doble Yo también entreno Yo también entreno Todos los días entreno Yo también Por eso Y no vas a poder bajar Y me puesta bajar Me cuesta bajar Mira, yo no puedo bajar Prácticamente Cómo poquito al día, loco Y me puesta Para la broma Me cuesta bajar mucho de peso Hoy en día me cuesta Bajar mucho de peso ¿A cuánto estás? ¿Qué te falta bajar? ¿Cuántos kilos? Mira, estoy Ahora, ahora estoy En 66 y medio, loco 67 ¿Y a dónde tienes que llegar? Mira, yo voy a bajar Hasta, no sé 65, cuáles No, chico Me la polan, weón ¿Qué quieres tú, Chanti? Yo, bro, mira Escucha eso ¿Tú sabes qué es subir, weón? Bro, yo estoy en 59, marido No, no Pero si tú estabas en 59 Hace como 4 veces Como me habías dicho Yo estaba en 57, bro Es que yo siempre he sido Así de contextura delgada Pero es que obviamente Todo después va a dar Deja mierda No, no, es difícil, loco La grama es difícil Es difícil No Es que por lo menos ¿Por qué? ¿Por qué se pactó el peso en ese? A ver, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? Nos pactamos de 62 Y esa está en el pantallazo Porque él lo vio ¿Usted sabe qué? Sí, no No, no, no Es que la conversación, Chanti De tú y yo hablamos Que nunca, jamás Jamás se confirmó nada, loco Jamás Es que nunca confirmó nada Yo le dije a usted No, loco Entiendes Y tú mismo tienes la conversación ahí Si quieres, búscala Búscala, muéstrasela Para que veas que estás ahí diciendo Es cura de estupidez Nunca te confirmé Nunca te confirmé Nada, loco O sea, real Te hablo con la penal Yo le dije así Usted baja 5 kilos Yo bajo 5 kilos ¿Y usted qué me digo a mí? No me vas a sacar el celular Pero ninguno ha bajado 5 Y ninguno ha subido 5 Yo he subido 2 A mí me faltan 3 para subir Joder Por eso he subido A mí me faltan 3 Y él ha bajado ¿Y él ha bajado 1? ¿Qué? Has bajado 1 kilo, weón ¿Tú es un niño? Loco, bajaste 2 mil niños Ese marido está en 68 Y ya hace como 3 años, weón Mira, ¿saben cuánto pesaba yo el año pasado, loco? Por algo ¿Me quieren que le diga? ¿Cuánto? Yo he pesado 83 kilos, loco Te lo juro ¿Y ahorita es un boludo? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? 67, 66 y medio Eso es lo que peso, loco Pero yo he pesado 82, 83 kilos el año pasado Por eso me cuesta Porque bajé mucho peso Y ahorita me cuesta bajar también ¿Cuánto mides, Yankee? Como unos 60 y pico, loco Él está más o menos en mi estatura O sea, es más Como hueco más o menos Como hueco Yo miro como unos 69, unos 70 por ahí miro yo Ya está Mira la metralleta, mirale eso Mira eso No, no, esta vez en la metralleta Tengo como a desagustar a un politico Porque, bueno, es que maquina mucho puño Pero esta sí está rica Mira, pero yo veo es que Chanti Todos los días sube fotos Con la nariz rota Con el ojo roto Botando sangre Una vaina así, pero es lo único que sube Es que entrenan los hombres, papi No, está bien Si yo te ensayo mi entrenamiento Te orina, ¿sabes? Te mea, ¿sabes? En esa pelea hay plata de por medio también Hay 15 mil dólares de donato Y 15 mil de JV, Mr. Steve Si La velada también ¿Te hacían postar Steve o no? Si, Steven ya me dijo que iba a postar Te dijo a ti también, ¿no? Que iba a postar O sea, ya soy rey Ellos ya están rey para postar Vos, Yankee, no te hemos preguntado, weón ¿Qué probabilidad hay de que ganes? Yo, yo te voy a hablar con sinceridad Para mí, va a ser una pelea un 50-50 Yo no te voy a decir Voy a ganar yo O voy a ganar a él Para mí, cualquier cosa puede pasar O sea, él no puede ganar Yo le puedo ganar O sea, él está entrenando Yo estoy entrenando Yo sé que los dos vamos a llegar al máximo Y pues, pues vamos a ver quién gana, bro Pero para mí es un 50-50 Yo no te voy a decir Voy a ganar yo ¿Y la probabilidad tuya, Shanti? Yo podría decir que es un 60-40 ganando yo Uy, Shanti, eso es mentada Pero ahora Ahorita me está diciendo eso Y ahorita me está diciendo Que te iba a romper la cara Sí, sabe O sea, como para tampoco hablar Hay envergüenza con toda la gente Es que toca ser humilde No pasa nada, no pasa nada, Shanti Como tú quieras, bro Es lo que tú quieras Es lo que tú quieras Recuerda que tú eres el que está hablando Si llegas a perder Tú eres el que va a quedar mal Ah, o sea que usted O sea que usted no es miedo Yo no tengo miedo Ah, sí, usted está cubriendo, claro Uy, yo no tengo miedo Él me está dando a mí todo el Hombre, ¿cómo dice eso? Toda la carga Sí, todo el peso Pero bueno Todo lo que tú quieras, loco Todo, todo Todo Como tú lo quieras, beba, entro Yo no te estoy diciendo nada Yo no estoy diciendo Lo voy a ganar Lo voy a partir la cara Lo voy a dejar sacrando Lo voy a dejar tirado Yo no estoy diciendo nada de eso Yo estoy tranquilo, loco No, sí Yo sé que sí Bueno, Yankee, posiblemente su pelea vaya a ser la primera ¿Qué opinas de eso? No, 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 no sea la primera pelea de nosotros, loco Puede ser Puede ser que la pelea sea la primera ¿Tú crees que es una desventada por ustedes o te gusta? Mira, yo creo que en parte tiene sus pros y sus contras Ok Yo creo que estaría bueno porque, ajá, sales de la pelea y después puedes disfrutar de todo el evento Sí, 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 eso es lo que siento Sí, 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 eso es lo que siento Sí, sí, eso es lo que siento Sí, eso es lo que siento Pero también, al ser la primera pelea siento que tienes como que un poco más de presión De todas las demás, ¿sabes? Más responsabilidad, pibón Claro, son los que abren el evento Tengo que abrir un telón bien y va el pu... Literalmente son los que abren el evento Al ser que abren el evento tienen que abrirlo con una pelea y dar un espectáculo Hacer un buen espectáculo, Yankee No, 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 sí, 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 no Por eso, por ejemplo, por ejemplo, yo sí estoy entrenando fuerte para un buen espectáculo No para llegar para allá ni salir de un golpe, ¿sabes? No, sí, nosotros sabemos que han estado entrenando Red Bull Estamos agradecidos, pero la verdad Gracias por la disposición, Yankee No, 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 muchas gracias a ustedes, miroco, de verdad Gracias por vernos en contra para este evento Que bueno, ya sé que la va a romper y va a ser muy importante ¿Quién va a venir contigo a apoyarte, Yankee? Uff, hay mucha gente que va, ¿eh? Tengo muchos amigos que van Ah, da, da, da Comentanos, de República vienen, ¿no? Da, a ver, a ver Uff, de Dominicana van como 10 Pero alguno de los potentes ¿Algún potente ahí como para nosotros a ver? Potente, bueno, mira Nino va Ok, duro Nino Me dijo que iba Nino Hay uno que es potente ahorita que, bueno La está rompiendo en YouTube y todo eso Que se llama Deja Vu, que también va para allá Que también es potente allá El chino también Hay mucha gente de Red Bull que quiere ir para allá Todos los de Red Bull Durísimo Sí, todos los de Red Bull Bueno, y viene Donato, ¿no? Me imagino ¿Cómo, cómo? Viene Donato también, me imagino Sí, claro, Donato va Héctor, Héctor Nino también Van todos para allá Martín también va Duro, o sea, llena la casa Entonces, bueno, papi Eso diría todo perro La buena Dale, dale ¿Quieres agregar algo antes de irnos? Ya ves, 65 Ey, Yankee, Yankee Ves 62 Díbelo ¿Quieres agregar algo antes de irte? ¿Sabes lo que le decía Chanti? Que no hablen mucho Que no hablen mucho Que si llega a perder Va a quedar como un carón Yo solamente digo Que hay que comer Salchipapa McDonald's Y el Corral Para que vaya a 62 Ahí la pelea va a estar rica, bró Vale, vale Vaya, vaya a comer ahorita Vaya a comer ahorita Vaya a comer ahorita Vaya, vaya a comer ahorita Vaya a comer ahorita Sí, es un par... Ey, siempre has sido muy humilde, la verdad. No, yo me he hablado, yo me he hablado. En 60 a 40 te pasaste delante del público. No, pero es que tampoco puedo quedar ante mí, ante mis allegados. Tienes que demostrar seguridad con tus allegados. Claro, madre... Eso, mijo, así habla. Gracias por ver el video.